Yeah, 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 bajo bien, yeah, seré el primero en caer, yeah, yo voy a ser el primer, bajo bien, yeah, hay mucha peña pero yo bajo bien, yeah, no me preocupo, bajo bien, yeah, seré el primero en caer, yeah, yo voy a ser el primer, bajo bien, yeah, hay mucha peña pero yo bajo bien, yeah, y en el fondo hay un cofre, y ese es el que yo quiero, si en esta partida muero, será contra el primero, hey, aunque soy algo campero, hey, hey, que dejo al no peleo, si descubre donde espero, saco la grieta y entonces me voy al cielo, hey, hey, y de nuevo vuelto al vuelo, a la delta yo desplego, busco otro agujero, espero como un campero, bajo bien, seré el primero en caer, yeah, yo voy a ser el primer, yeah, bajo bien, yeah, hay mucha peña pero yo bajo bien, yeah, y me lancé el primero y el armado salir y a un escondite huir, no me pueden descubrir, yeah, joan que se, 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 hey, bajo bien, yeah, seré el primero en caer, yeah, yo voy a ser el primer, yeah, bajo bien, yeah, hay mucha peña pero yo bajo bien, yeah, no me preocupo bajo bien, yeah, seré el primero en caer, yeah, yo voy a ser el primer, yeah, bajo bien, yeah, hay mucha peña pero yo bajo bien, yeah, bajo bien, yeah, pero yo bajo bien, yeah, no me preocupo bajo bien, yeah,